ah y 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 pero ¡Ahí lo tenemos que jalar y llegar a ese toro! Nos dicen cuando vamos con el siguiente número Ustedes lo han hecho a veces Ustedes matan Ok Corredos Hay que ir Corredos Hay que ir Corredos Es un bonito celular Que está ahí En la plaza Y de una vez Yo digo que hay que llegar Porque un todo así ya ha gastado Y ha aprovechado Un todo ha gastado y hay que llegar Señores ¿Quién es la valla? 2 Se van a hacer de la valla Quien es suelo Ok, vamos con el segundo número de arriba Vámonos con el segundo número Número Siguiente 8 Siguiente 8 Ok, amarradores por favor Y lanzadores adentro No 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 ¡No!